¡Buenos días! ¡Buenos días, DC! Bienvenidos a nuestra semana aniversario. Bienvenida, Silvana Quiroz. Gracias. Gracias, Néstor. Y gracias a ustedes por estar junto a nosotros. Un año, un año lleno de muchas, pero muchas buenas energías, logros, satisfacción. Así lo podemos resumir. Definitivamente. El 30 de septiembre comenzamos un proyecto que pensábamos que podía llegar hasta noviembre. Y definitivamente, pues lo alargamos. Llevamos un año y esperamos poder estar 30 años con ustedes trayéndole la información. Y hasta 5, 6, 7, 12 horas diarias. ¿Por qué no, verdad, Silvana? Lo que ustedes necesitan. Por supuesto que sí, comenzamos esta semana aniversario. Hoy es lunes. Aquí están los titulares. Hoy comienzan los entrenamientos de los tranvías en la capital. Le contaremos los detalles. Un incidente en el parque de diversiones Six Flags deja tres heridos durante la apertura de las celebraciones de Noche de Brujas. Y en Baltimore, autoridades continúan luchando contra los traficantes de drogas. Y en nuestro aniversario, el otoño viene con condiciones agradables y posibles lluvias. Comenzamos con la información, pero antes queremos recordarle que estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra página NoticiasDC.com. Así que si tienen familiares en el exterior o están en otro estado, pues manténgalos informados a través de NoticiasDC.com. Comenzamos con la información. Tres personas resultaron heridas. Esto en el parque de diversiones Six Flags. Durante la primera noche de su evento anual Halloween. Este sábado ocurrió el incidente y según el portavoz de los bomberos del condado de Prince George, alrededor de las 10 de la noche, un grupo de jóvenes provocaron una pelea en las afueras del parque. Tres jóvenes resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital local. Su estado es estable y este hecho está siendo investigado. Y en otro hecho, dos personas resultaron heridas en un accidente que involucró a una patrulla de la policía estatal de Maryland. Esto en el condado de Prince George. El incidente se produjo alrededor de las 3.30 de ayer, de la madrugada de ayer, en el Bellway, en las cercanías de la Sweetland Road. Y el oficial estaba realizando una parada de tráfico cuando su patrulla fue embestida por una camioneta. Ninguna persona resultó lesionada y las autoridades creen que el alcohol fue factor en este accidente. Y cambiamos a otro tema policial. Una mujer fue atropellada por un vehículo en el condado de Frederick. Esto alrededor de las 6.30 de la mañana de ayer. La mujer de entre 18 a 25 años fue declarada muerta en la escena sobre la ruta 194 en el área de la ruta 550. El informe de las autoridades indican que la fallecida caminaba por la vía cuando fue atropellada. Y que al tiempo que ocurrió este accidente, pues estaba con brumas, es decir, con neblina. El conductor del vehículo involucrado, un Volkswagen Jetta modelo 2014, se detuvo para informar a la policía sobre este accidente. Y vamos ahora a trasladarnos hasta Missouri, en donde continúa la controversia en torno a la policía de Ferguson. Justamente el sábado por la noche, oficiales de ese cuerpo fueron víctimas de ataques a balazos. Juan Antonio Acevedo nos tiene los detalles. Veamos. Se vivió una noche de sábado agitada en Ferguson, Missouri, cuando un oficial de la policía fue herido de bala al patrullar cerca del centro comunitario Hudson & Smith. El oficial patrullaba solo cuando esto ocurrió. Encontró a dos individuos que se le corrieron. Él salió de la patrulla y corrió tras de ellos. Al aproximárseles, uno de ellos se volteó con un arma de fuego y disparó hacia el oficial, quien fue impactado en un brazo. El capitán, Ron Johnson, se hizo presente para tratar de apaciguar la situación. Un oficial fue herido esta noche. Él ha sido la única persona a quien se le disparó. Luego pidió a las personas que se dispersaran. Tres horas más tarde, un oficial fue víctima de un tiroteo desde un vehículo en movimiento cerca al aeropuerto de San Luis. La policía reportó que este oficial se encontraba fuera de servicio y estaba en su auto personal. El agente policial solo recibió heridas mínimas. Aún no se sabe si fue el blanco de un ataque premeditado o víctima de un acto de violencia al azar. Estos actos crearon tensión en una comunidad que aún lamenta la muerte del joven Michael Brown, en manos del oficial Darren Wilson. La policía afirma que lo sucedido no está relacionado a las protestas. Los actos de esta noche no ocurrieron en las proximidades del área de protestas. Esta es un área recluida y por el momento no tengo ninguna razón para pensar que esto tiene que ver con las protestas. El Departamento de Defensa de Estados Unidos notificó al Congreso que extenderá el programa piloto que permite reclutar personas quienes no tienen una visa permanente y que permitiría que algunos jóvenes indocumentados que ya estén beneficiados bajo la acción diferida puedan entrar a las Fuerzas Armadas. Pero los activistas están molestos con esta decisión porque desde que se han estado presionando por durante más años que los jóvenes indocumentados puedan entrar al ejército, este programa es muy limitado y pocos, muy pocos podrán beneficiarse. Veamos esta historia de nuestra colega Ione Molinares. Adelante. El Pentágono aceptará a algunos de los llamados soñadores en las Fuerzas Militares al ampliar el programa de ingreso por interés nacional, conocido como MAFNI por sus siglas en inglés, que desde el 2008 permite que un reducido número de personas con visas no permanentes como las de turista, asilado, estudiante o TPS ingrese en las Fuerzas Militares. El programa permite reclutar hasta 1,500 individuos por año con conocimiento de idiomas como el farsi, árabe o chino o que tengan entrenamiento especializado en ciencias médicas. El anuncio molestó a grupos pro inmigrantes y activistas como César Vargas, que aspira a ingresar al ejército. El presidente puede expandir y dejar a los Dreamers a servir en el ejército, los que tienen DACA. Y no importa las limitaciones, pueden... y lo más importante es que el presidente y el Departamento de Defensa han dicho que necesitan a jóvenes que tienen talentos como de computadora, de ciencia, de ingenieros. Y es algo que nosotros tenemos. Según esos mismos grupos, entre los casi 600.000 jóvenes beneficiados ya por la acción diferida, solo unos 12 cumplirían los requisitos para un programa que otorga la ciudadanía plena en solo 10 semanas. El objetivo de los activistas ha sido desde un principio que el Congreso pasa legislación para que las fuerzas militares reciban a jóvenes indocumentados en sus filas. En la calle, las opiniones son diversas. Para ellos parece mejor, tal vez para el ejército es mejor, pero en Estados Unidos no se puede hacer el ejército una labor social a toda la gente indocumentada que no tiene un futuro en su país. ¿Para ayudarles aquí a este país? Gracias. Pues sí, cada quien tiene su voluntad de defender a este país. Creo que nosotros somos la mano de obra de este país de muchos. La Casa Blanca reconoce que es un programa limitado y recalca que esos programas no sustituyen posibles cambios por decreto que podrían ser anunciados después de las elecciones de noviembre. Los activistas saben que una solución definitiva depende del Congreso, por lo que el único camino abierto son los cambios por decreto, que serían medidas de corto plazo, pero con un posible impacto duradero. Por lo que dicen, deben seguir presionando. Iona Molinares, CNN, Washington. Y bueno, vamos a cambiar de tema porque nuevas leyes entrarán en efecto a partir del primero de octubre. Esto en Maryland, entre las más destacadas se encuentra la despenalización de la marihuana, pues que se considera la posesión de menos de 10 gramos de esa droga como un delito civil en lugar de criminal. Otra tiene que ver con los residentes transexuales que ahora tendrán protección. ...de enfrentar una sanción adicional de hasta 5 años de presión. ¡Qué bonito día! ¡Qué lindo inicio de semana, Néstor! Muy contentos estamos, sobre todo en primer lugar por el aniversario, en segundo lugar porque ustedes, si entran ahorita en www.noticiasdc.com, arriba en el menú dice buenos días de C en vivo, y ese enlace lo pueden, ahí mismo está en sus pantallas, lo pueden compartir con toda su familia en El Salvador, en Guatemala, en Venezuela, donde ustedes estén, y nos pueden ver en vivo durante toda esta semana, y justamente ahora les voy a hablar de el tiempo y el... las condiciones del día de hoy y de toda esta semana van a estar magníficas y les van a gustar muchísimo, aparte de porque es nuestro aniversario, porque toda la semana vamos a tener condiciones de otoño y de aniversario. Y en sus pantallas verán enseguida las condiciones en este preciso momento, 64 grados, el sol sale poco a poco, y es verdad, algunos de ustedes en este momento no pueden ver el sol, debido a que esta mañana está parcialmente nublada, la humedad un poquito alta si la sienten de esa manera, pero va a estar reduciéndose bastante, y el pronóstico para el día de hoy, hoy lunes tenemos máximas de 79, bajo un cielo bastante nublado, no veremos muchos rayos del sol el día de hoy, al igual que durante la noche, con mínimas de 63, y esto se debe a que esta nubosidad básicamente lo que está es anunciando precipitaciones que vienen para el día miércoles. Vamos al tránsito en este momento, 6 y 11 de la mañana, que es lo que nos esperan las distintas vías de tránsito alrededor de nuestra área. Tenemos un acontecimiento en la I-66, de hecho, hay... Durante todo este año nosotros hemos estado informando, y por supuesto en esta semana no puede ser de diferente manera. Hoy tenemos nuestro segmento de educación, vamos a hablar qué tiene que ver la salud con la educación, y cómo usted puede ingresar a esta industria, muy importante, todo lo que tenemos que decirle, también un recuento de lo que significó nuestro segmento, Calibrando la Tierra, el segmento del medio ambiente, junto a Lucrecia Myers y nuestro compañero Néstor Bravo, más adelante se va a enterar de qué se trata, y por supuesto estamos hablando acerca del voto, qué importante es que usted se inscriba para votar en las próximas elecciones, tenemos una entrevista relacionada con este tema, quédese, no se vaya. Nuevamente llega el momento para que nuestras voces se puedan escuchar. Todos tenemos el derecho a elegir a nuestros gobernantes, y por eso tu voto es muy importante. No te olvides que cada voto cuenta en la elección. Si eres ciudadano, debes ejercer este derecho democrático. Recuerda que tú decides. Inscríbete ya para votar. Si tienen preguntas sobre este proceso, comuníquense con mi familia, vota al 1-888-FEI-VOTA o al 1-888-839. Cuando ella viene así, caminando dentro de la oscuridad, pegando en su ojo, tenemos que sacar su ojo. Esperanza que San Yul la tiene. Gracias a Dios porque existe San Yul. Gracias a Dios porque existe San Yul. ¡Gracias! Dos paquetes de tostadas charras por tres dolaritos. Y no lo olvide, compra dos galores de Fruit of Tampico y el tercero lléveselo gratis. y por supuesto estamos en época de elecciones y es importante que usted como ciudadano de este país vote y para eso tenemos nuevamente a Gilberto Celaya ustedes ya lo conocen bienvenido Gilberto buenos días y estamos continuando continuamos haciendo hincapié en que la gente se tiene que inscribir para votar que tiene que participar también siendo juez y las fechas límites vamos a recordar a la gente para inscribirse bueno para inscribirse es el martes 14 de octubre justamente tenemos dos semanas más esto en Maryland en Maryland y en Washington en D.C. y en Virginia es el... no disculpe en Virginia y Maryland es el 14 de octubre y el 7 de octubre en el distrito en el distrito de Colombia exactamente fechas importantes que usted también la puede encontrar nuevamente en nuestra página de Facebook le vamos a estar recordando esto durante todos estos días porque es importante la participación y cómo has visto en estas últimas semanas la gente está participando se está comunicando sí justamente están llamando a la oficina están mandando correos electrónicos llamadas tenemos personal que hemos contratado que hablen español ingles que son completamente bilingües porque la demanda hay una gran demanda un gran interés pero sí como siempre es importante que la persona actualice sus archivos con la junta electoral para votar y también que participan como jueces estamos bajo el mandato del departamento de justicia que necesitamos jueces totalmente que son bilingües y justamente hay una capacitación de cuatro horas también al partido que participan el día de la elección que es el 4 de noviembre ellos participan en sus vecindarios que le corresponde votar o cerca de su dirección domiciliar y al fin en la primera semana de diciembre se le manda un chequecito de 180 dólares como agradecimiento por participar en el proceso por la participación sí y cuéntame hablamos de la actualización de los datos esto quiere decir gente que tal vez se ha mudado en este tiempo y no tiene la misma dirección exactamente que se han mudado un nuevo apartamento una casa ese nuevo vecindario está mudada de Gaithersburg a Silver Spring es importante que nosotros como administradores sepamos donde se han mudado porque dependiendo de la papeleta la papeleta cambia las posiciones las contiendas de la escuela junta escolar el consejo algunas preguntas que aparecen en la papeleta varían dependiendo donde le corresponde votar y correspondiendo a su dirección domiciliar entonces es muy importante que la persona actualiza sus datos con la junta electoral lo más pronto antes o el mismo jueves 14 de octubre el mismo día que se van a inscribir perfecto así que ya sabe es importante que usted vote y si quiere participar mejor todavía hablábamos que los jovencitos pueden participar nuestros hijos que son ciudadanos pueden participar necesitamos jóvenes que tienen 17 años de edad que son ciudadanos y pueden participar como jueces también y tenemos un programa para jóvenes de sexto a doce a doce grados independiente si son ciudadanos o no entonces si quieren tener un interés visiten nuestra página web y también nos pueden llamar a la oficina o sea no importa si ellos son residentes o si tal vez solamente son jóvenes de edad de sexto grado a doceavo pueden participar en un lapso de tres horas pero para trabajar como juez para esos ciento ochentadores deben ser ciudadanos y al menos mínimo 17 años de edad me encanta todo esto para que nuestros hijos también participen y entiendan qué significa ejercer nuestro derecho al voto muchísimas gracias Gilberto gracias por madrugar con nosotros y espero que usted se haya informado recuerda que estamos en vivo y en directo a través de nuestra página noticiasdc.com así que pasen la información y nosotros hacemos una pausa ya volvemos con más gracias Gilberto el Nissan Altima 2015 con hasta doscientos setenta caballos advertencia del punto ciego y asistencia de manejo por ciento ochenta nueve el Nissan Altima 2015 con hasta doscientos setenta caballos el Nissan Altima 2015 con hasta doscientos setenta caballos 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 ...una... ...wells Fargo, juntos llegaremos lejos. ¿Extraña los productos de su país? Atlantis Supermarket se los trae a su mesa. Toda clase de productos esenciales para la comida latinoamericana. Chuleta de cerdo, 1.79 la libra. Pechuga de pollos en hueso, 2.29 la libra. Por un dólar. Salmón, 4.49 la libra. Coca-Cola de 20 unidades, 6.49. Atlantis Supermarket, el mercado del pueblo. Este segmento llega a ustedes gracias a Doña Bessy Pupusería. Es que no es tanto el otoño, es que el cielo está sonriendo. Yo creo que sí, se pone de colores, así como los colores que tenemos todas las mañanas aquí en Buenos Días. Adiós, gracias y a ustedes un año. Un año trayéndoles, entre otras cosas, el reporte del tiempo a cada ratito, casi hasta cinco veces por programa, porque queremos que usted llegue de buena manera a su destino y que pase su día en buenas condiciones. Y enseguida va a ver en sus pantallas qué es lo que está sucediendo en este preciso momento a nivel del tiempo. Y definitivamente son temperaturas bastante agradables. Ahí está el Capitolio, cómo sale ese brillante sol, que por cierto, no va a estar saliendo el día de hoy. Tenemos temperaturas de 64 en este momento, Silvia, y para esta tarde máximas de 79. Ay, no está tan mal. No está tan mal. Estuvo mejor el fin de semana porque tuvimos un incremento bastante considerable, pero volvemos hasta 79. Y para esta noche también despejado con mínimas de 63. Y en tránsito vamos a ver cómo están esas camaritas que siempre nos traen vistas bien bonitas a las 6 y 22 de la mañana. A ver qué pasa por ahí. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Te gusta? Y 95, 495. Esta es la Ruta 1. Es una de las vías que más utiliza, sobre todo nuestra. La Ruta 1, también tenemos ahí la I270 con Montrose Road. Cero congestión. También las vías de tránsito están contentas por nuestro aniversario. Sí, quédese en su casa. Nos ha quedado en el día de hoy. Y tenemos algo que nos preparó nuestro querido compañero. Estoy nervioso porque siempre lo veo y hoy no nos dejaron. Ni Silvana ni yo pudimos verlo, no sabemos por qué. Vamos a ver. Vamos a ver, Josh. Josh, ¿qué nos tiene? Buenos días, amigos. Ya ustedes saben que estamos toda esta semana celebrando el primer añito de Buenos Días de C. Definitivamente ha sido un año increíble, lleno de sorpresas, risas y hasta lágrimas, pero de las buenas. Y todo esto ha sido gracias a ustedes, nuestro público, por su gran apoyo. Pero sabemos que nada de esto sería igual sin dos personas muy especiales. Así que, ¿qué tal si vemos qué hacían Néstor y Silvana antes de llegar a esta locura que se llama Buenos Días de C. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mario Sol continúa de vacaciones. La policía de dos jurisdicciones se encuentra en la búsqueda de un sospechoso. Y buenos días. Usted se acaba de despertar. Sí, estamos en vivo y en directo con Noticias Washington. Fue la peor idea que se te pudo ocurrir. No debiste hacerlo, Rita. Ahora, ahora los dos quedamos muy mal parados. Mi locura. Nosotros somos libres. Deja que me pase por tu cuerpo, Mercedes. A veces nosotros tenemos varias técnicas y no somos nosotros ni los operadores. No, no, no. Es el glove. Es el guante. Tengo que admitir que no había visto estos videos hasta recientemente. Ambos son tremendos. Y por eso que la pasamos también todas las mañanas aquí junto a ustedes. Y nosotros quisimos comenzar la semana bien. Así que fuimos a celebrar y les tengo un video exclusivo de esa salida. Y por eso que la pasamos también todas las mañanas aquí junto a ustedes. Así que manténgase pendientes. Les recuerdo que nos envíen sus videos con sus saludos a través de nuestra página de Facebook. Buenos Días de Cep. Para transmitirlos al aire. Y como ya saben. Los esperamos. Hasta mañana. Gracias a todos los que estuvieron, Alexandra, Dendry, a nuestro querido Joseph Maez, muchísimas gracias por estar con nosotros, a las personas que llegaron, y a ustedes también por estar, porque esta semana es para ustedes. Esta semana, toda la semana es semana aniversario, y también tenemos algunos saludos. Sí, tenemos algunos saludos que queremos enseñárselos, porque también la gente quiere que continuemos. Así es. Así que vamos a la pausa, pero vamos con uno de los saluditos de Buenos Días. Buenos días, DC. Somos la familia Rico. Venimos de California y les mandamos un saludo a todos los televidentes. Bye. Bye. Ayude a sus hijos enviándolos a NOVA primero. NOVA ha garantizado acuerdos de admisión que permiten que estudiantes se trasladen al colegio participante de su elección. Con más de 40 colegios de 4 años y universidades, conforme al programa de acuerdos de admisión garantizado, sus hijos pueden trasladarse y estar un paso más cerca a realizar sus sueños y hacer sus metas una realidad. Visite nuestra página o llame ya al 703-3002-5500. 15 de octubre. Inscríbase ahora. Todo Supermarket, sinónimo de calidad y precios bajos. Nuestro amplio departamento de frutas y verduras, repostería, pasteles para toda ocasión, comida preparada para llevar, gran departamento de carnes cortadas a su gusto, todo fresco y la atención número uno al cliente. Todo Supermarket, donde usted encuentra productos y servicios de primera calidad con precios bajos todo el año. Todo Supermarket, en Woodbridge y Dumfries, Virginia. Visítenos, será un placer atenderles. Todos los bolivianos tenemos el derecho a elegir a nuestras autoridades. Todos los bolivianos tenemos el derecho a ser elegidos. Y aunque estemos viviendo en el exterior, queremos que se garanticen nuestros derechos. El órgano electoral plurinacional garantiza el ejercicio de nuestros derechos políticos, porque gestiona de forma transparente y confiable los procesos electorales, la justicia electoral y el registro civil. 12 de octubre, elecciones generales. Tú recibes. Tribunal Supremo Electoral. La última semana, solo 99 dólares al mes. Durante este año han cambiado muchas cosas. Mira, cambió el set, cambiaron nuestras tazas, cambió nuestro vestuario, pero una de las cosas que más cambió fue nuestro conocimiento sobre los deportes. Oh, totalmente, sí. Y eso gracias tanto a nuestro compañero Oscar Burgos y a nuestro compañero Mario Ramos también, que está a los fines de semana, que justamente nos presenta la jugada del día. Una clase semanal. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mario Ramos y esta es la jugada de la semana. El día de ayer Jordan Zimmerman tuvo una tarde especial tras obtener un juego casi perfecto para los nacionales. El lanzador no permitió ninguna carrera y ningún hit a los Marlins de Miami. Y de esta manera los capitalinos vencieron al equipo de Florida una carrera a cero. Ian Desmond anotó un imparable en la segunda entrada. Los nacionales pronto empezarán con los play-offs de la Liga Nacional y también terminan como líderes de la conferencia. Durante el partido entre el Villarreal y el Real Madrid, dos hinchas del Manchester United portaron una pancarta solicitando la vuelta de Cristiano Ronaldo a Inglaterra. Come on, Ronaldo. Ronaldo vuelve a casa. Se podía leer en la pancarta arrastrada por la avioneta que fue alquilada por un grupo de aficionados del conjunto inglés denominados United Real. Los seguidores desembolsaron más de 3.500 euros para poner su mensaje en los cielos españoles. La FIFA prohibirá el control de futbolistas por parte de empresas y fondos de inversión, una práctica recorrente en Europa y Sudamérica, según anunció su presidente, el suizo Joseph Blatter, en la rueda de prensa posterior a la reunión del comité ejecutivo celebrada en Zurich. Blatter adelantó la firme decisión de la FIFA de prohibir el control de futbolistas después del estudio realizado por un grupo de trabajo, aunque su aplicación no se producirá de manera inmediata, sino que será el resultado de un proceso de transición. Y hace apenas algunos días, Manny Pacquiao se manifestó por medio de su cuenta de Twitter respecto a Mayweather y la comisión de Nevada por el programa All Access, donde se habla del uso de la marihuana y otras polémicas declaraciones. El pugilista filipino descalificó a Florento en este mensaje. Mayweather, por su parte, no tardó en responderle a Manny, tanto en Twitter como en Instagram. Colocó una secuencia de imágenes sobre la pelea que sostuvo Pacquiao con Márquez en el 2012. Y además publicó este mensaje. La señorita Pacquiao está en quiebra y desesperada por un día de pago. Tus números en pay-per-view son un chiste. Pero eso no fue todo. En el tuit anterior mencionó de forma sarcástica que su nuevo DVD de boxeo iba a salir al mercado y se llamaría Tres Formas de Dormir. Boca arriba, boca abajo y sentado. Y me estoy cayendo y no me puedo levantar. Y ya sabe, si quiere conocer más del mundo de los deportes, visite noticiasdc.com o me puede seguir a través de mis cuentas de Facebook y Twitter. Recuerde, los espero el próximo sábado y domingo en el noticiero fin de semana. Hasta la próxima. Ahorita mi papá desde Venezuela, mi papá desde Venezuela y mi hermana desde Ohio. Los dos desde el internet en vivo. Sí, yo acabo de llamar a mi mamá en Bolivia para que ponga el link noticiasdc.com y usted pueda ver el programa en vivo y en directo donde quiera que esté porque toda la semana vamos a estar streaming, o como se dice, en vivo y en directo por nuestra página noticiasdc.com. Ahí la tiene la dirección y visita nuestra página de Facebook porque todo esto se hace posible gracias a nuestro querido Josh. Y viene la segunda media hora después de esta pausa y esperemos que regrese hoy y los 30 años que nos quedan por delante. Ya venimos. Cuando ella viene así caminando dentro de la oscuridad y la luz, le noto un reflejo blanco, un resplandor. Cuando le tirábamos las fotos con flash, ahí se notaba bastante su problema en el ojo. Jamás pensábamos que era una enfermedad tan grave. Uno de los médicos dice... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Segunda media hora, Néstor. Segunda media hora de toda esta semana de celebraciones lunes. Estamos despidiendo casi ya casi un mes más, un 29 de septiembre. Nosotros iniciamos este programa que nos despierta todas las mañanas a las 6, un 30 de septiembre. Yo no sé si ustedes nos recuerdan, pero en esa primera semana, no sé si fue el primero o el segundo día, en vivo, sonó la alarma del edificio, se cayó todo el sistema, no teníamos videos, aún así nos paramos, sacamos el programa adelante. Y hoy, hace un año, bueno, hace unos días antes de llegar al año, ha sido perfecto. Un camino totalmente libre de ningún tipo de obstáculos. Y hemos llegado hasta aquí listos para traerle otro año de programación. Qué bonita esta segunda media hora. Y en esta semana le vamos a contar que sí se puede, sí es posible, todo es posible si usted se pone el empeño y se pone un objetivo. Y usted trabaja por la comunidad, por eso estamos aquí todas las mañanas y por eso tenemos los titulares a continuación. Hoy comienzan los entrenamientos de los tranvías en la capital, le contaremos los detalles. Un incidente en el parque de diversiones Six Flags deja tres heridos durante la apertura de las celebraciones de Noche de Brujas. Y en Baltimore, autoridades continúan luchando contra los traficantes de drogas, realizando decomisos. Y en nuestro aniversario, el otoño viene con condiciones agradables y posibles lluvias para esta semana. Comenzamos con la información. Han pasado décadas de que los tranvías se han movilizado en las calles del Distrito de Colombia. Y nuevamente estos medios de transporte regresan a nuestra región. Hoy comienzan los movimientos de los tranvías en algunos sectores de la capital para comenzar a hacer... ...funciones... ...los que van a circular más que todo por la calle... ...no han dado una fecha exacta de inauguración, pero se cree que podría estar disponible al público a partir del mes de noviembre. Pero usted esté pendiente porque aquí se lo vamos a decir. Y ahora nos vamos hasta Maryland, donde una falla eléctrica provocó un incendio en el techo de un restaurante. Ante esto en Gatensburg, la madrugada del domingo, según el portavoz del Cuerpo de Bomberos del Condado de Montgomery, El incendio en el restaurante Sardi de pollos peruanos fue accidental y se estima que las pérdidas alcanzaron a 100 mil dólares. Los bomberos extinguieron las llamas rápidamente. Sin embargo, un bombero resultó herido con lesiones menores. Y ahora nos vamos a hablar acerca de los temas de la policía, temas policiales, ya que tres personas resultaron heridas. Esto después de una pelea en el Parque de Diversiones Six Flags durante la primera noche de su evento Halloween. El sábado ocurrió esto y según el portavoz de los bomberos del Condado de Prince George, alrededor de las 10 de la noche un grupo de jóvenes provocaron una pelea en las afueras del parque. Tres jóvenes resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital local. Su estado aún se sabe que es estable, pero este hecho está siendo investigado por las autoridades. Y vamos a mostrarle a continuación un video, porque en febrero el alcalde de Baltimore, la alcaldesa de Baltimore, anunció la iniciativa de la seguridad pública en un esfuerzo para identificar y arrestar a peligrosos delincuentes. Agentes de policías alegan que sus esfuerzos están trabajando, ya que desde el inicio de esta iniciativa se han capturado contrabandistas de drogas, entre otros delincuentes. También se han decomisado más de 825 mil dólares y 5 kilos de heroína, que tienen un valor de 3 millones de dólares en las calles. Este es uno de los arrestados implicados con este decomiso que justamente usted está viendo en pantallas de dinero, heroína, drogas, entre otros. Y ahora vamos a hablar de lo que ha ocurrido con una madre, esto en Virginia, una mujer de Virginia, enfrenta cargos por secuestro de sus tres hijos. Luego de haberse emitido una orden de allanamiento contra Lisa Cantrell el pasado jueves, ella y sus hijos fueron encontrados el sábado en West Virginia. Según la oficina del alguacil del condado de Wise, Cantrell se llevó a sus hijos de 17, 12 y 9 años sin la autorización del padre, quien tiene la custodia. La mujer se encuentra recluida en Charleston y se espera su extradición hasta Virginia. Y ahora vamos a hablar acerca de lo que está pasando en Maryland, ya que una madre en Frederick, Maryland, pasó momentos de angustia cuando su hijo fue atacado con el virus conocido como enterovirus. Emilio Orellana nos cuenta esta historia, veamos. Juega y se divierte como cualquier niño de su edad. A Christian Molina, de 7 años, le sonríe la vida nuevamente. Sin embargo, su familia pasó momentos críticos cuando el pasado 18 de septiembre, es hospitalizado de emergencia. Comenzó a llorar que le olía un bracito y le olía el pecho. Y no podía respirar, según yo era un berrinche, pero no. Está llorando. ¿Por qué estaba llorando? Porque este brazo estaba duerme. Este como aquí. Según la madre del menor, este fue ingresado inmediatamente a emergencias en el hospital de Frederick, de donde lo trasladaron al hospital de niños en Washington, D.C., debido a la gravedad del caso. Ataque de asma, neumonía y un... El enterovirus fue la causa, según esta madre, que llevó a cuidados intensivos a su hijo. Un virus intestinal que puede causar problemas respiratorios y es más peligroso cuando ataca a niños que tienen asma, como el caso de Christian. En la madrugada el niño comenzó a llorar y se desvaneció bastante. Llegaron los doctores y lo chequearon bastante y me dijeron que él ya tenía neumonía. A todo eso yo no sabía que tenía el virus porque no me habían dicho. Ponían un vacuno aquí, aquí, pero este estaba más grande. Este estaba más grande. Afortunadamente, Christian salió de la difícil batalla. Hoy sus padres dan gracias a Dios y cuentan su experiencia. Preste mucha atención a sus hijos, más si padecen de alguna enfermedad respiratoria, pues unos cuantos minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Emilio Orellana, Univisión. Importante información, gracias a nuestro compañero Emilio Orellana. Y maestros funcionarios del gobierno y también expertos en violencia entre los jóvenes, se dieron cita en el edificio cívico de Silver Spring para ofrecerles recursos a los padres de familia de cómo proteger a sus hijos del bullying e informarles sobre la prevención y la protección ante el acoso escolar. Escuchemos lo que nos tuvo que decir Brenda Smallwood. Lamentablemente hay chicos que han muerto por que son molestados o han recibido agravios en las escuelas. Como es una reunión comunitaria, esperamos que jóvenes y adultos vengan, habrán micrófonos abiertos para que la gente venga y exponga su experiencia, la experiencia que sus hijos han tenido o que ellos han tenido con otros jóvenes en la comunidad. Y ahora vamos a ver cómo está el tiempo, Néstor, cuéntanos. Con muchísimo gusto, amigas y amigos, ha llegado el momento de otra intervención del tiempo y en sus pantallas verán enseguida de qué se trata y cuáles son las condiciones en este momento. 64 grados actualmente acá en Washington. Esta tarde tendremos máximas de 79 para esta tarde y esta noche, recuerden amigos, mínimas de 63. Algunas nubes se forman esta noche y vienen lluvias más adelante en la semana. Vamos al tránsito a las 6 y 42 de la mañana. Ya les había comentado, las vías están felices, no hay demasiados accidentes. Enseguida van a ver la primera cámara. Ahí en el Good Luck Road de la I-95 con 495 hay bastante tránsito en este momento. Pareciera algún accidente que está trancando esa vía. Mantengan esto en cuenta y nosotros estaremos acá trayéndoles otra nueva media hora. La semana nos dice de qué se trata. Adelante, Silvia. Así es, Néstor. Así es, le vamos a contar acerca de educación, el tema de educación relacionado con la industria. Que tenemos más en Buenos Días, Deseo. Pues, somos una familia bastante normal. Nos tomamos la diversión muy en serio. Buscamos experiencias que nos acerquen más. Siempre alcanzamos nuestras metas. Incluso a veces las superamos. Como tío, me gusta dar buen ejemplo. Cuando tu familia se junta con la nuestra, es mágico. Ven y comparte unas vacaciones mágicas que todos disfrutarán. Mi papá nunca grita. En estos días soleados, solo en Ciany Imports lo encontrarás. Sin interés ni cargos adicionales, puedes ser dueño de tu propio auto. Todos con garantía y además, reportamos tu crédito. ¿Qué esperas? Llámanos o visítanos en sudillaramigo.com Por favor, ¿una aplicación? Gracias. Olvídate del drama. Obtén tu diploma GED. Este segmento llega a ustedes gracias al sistema universitario Ana G. Méndez. Llame ahora mismo para más información al 800-854-8181. Y estamos listas para hablar acerca de educación. Soy con Iris Bell, quien es parte de lo que significa la carrera de enfermería en el sistema universitario Ana G. Méndez. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Y justamente de eso vamos a hablar, del tema de la salud y las carreras que están disponibles en cuanto a esta industria. Cuéntame. Pues, la necesidad de enfermeros bilingües en el área, especialmente en el área de Washington, D.C., Maryland, Virginia, ha ido creciendo a través del tiempo, especialmente porque tenemos una población de tantos hispanos en el área. Exacto. Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros los hispanos nos demos el tiempo para poder estudiar carreras donde sabemos que podemos ayudar a nuestra comunidad. Y justamente es importante que la gente tenga una carrera, como tú dices, y para ser enfermera, por ejemplo, se necesita un título, ¿de verdad? Claro. ¿Cuánto tiempo dura toda esta carrera? Bueno, tiene diferentes años en cuestión de la carrera de enfermería. Usualmente, cuando usted quiere una licenciatura, son cuatro años, que es lo que nosotros hacemos, cuatro años, dependiendo de cuántos créditos tenga el estudiante. Pero, usualmente, se tarda eso. Si ya quiere continuar con una maestría o un doctorado, pues, son fácil, dos años más a cuatro años. Todavía. Sí. ¿Y cuáles son las ventajas de tener un título universitario para que la gente pueda entrar a esa industria de la salud? En casi todos los hospitales, hoy día, ya están buscando profesionales de enfermería que tengan una licenciatura, o sea, cuatro años de estudio. Por lo tanto, es importante que las personas se eduquen, porque, pues, obviamente, si quieren empleo, pues, necesitan, entonces, conseguir este... En esta y en cualquier otra carrera. Claro, definitivamente. Entrando al tema de lo que ha pasado en los últimos... nosotros justo ya va un año, porque un 30 de... un primero de octubre comenzó lo que significa el seguro de salud accesible para todos, conocido como el Obamacare. ¿Qué ha cambiado desde que se ha, pues, instituido este nuevo servicio para las personas en el tema de salud de esta industria? ¿Qué ha cambiado? Pues, obviamente, muchas más personas tienen acceso a lo que es la salud. Por lo tanto, ahora necesitamos más enfermeros y enfermeras que estén en los hospitales, que estén en las clínicas, para que puedan ayudar a nuestros pacientes hispanos, que muchas veces no tienen esa ayuda o tienen miedo a llegar porque no saben cómo comunicarse con los enfermeros. Y, justamente, hablando de eso, hay mucha gente de nuestra comunidad que a veces no habla el inglés. Es importante. Y también reciben otro beneficio las personas que, pues, se gradúan en una carrera de enfermería, por ejemplo. Definitivamente. Muchos hospitales, industrias, que es lo que tienen que ver con la salud, están interesados en conseguir personas que puedan hablar español, inglés, que sean bilingües, porque, obviamente, hay un incentivo en cuestión de paga cuando llegan a estos hospitales que necesitan personas que puedan hablar el idioma. Y yo creo que en varias carreras, ¿verdad? Definitivamente. En casi todas las carreras, yo creo que ya hoy día se necesita hablar más de un idioma. Qué importante que es que la gente, pues, se eduque. Muy importante. Y, por supuesto, que sí lo pueden hacer. Tienen diferentes recursos, diferentes opciones. Estamos dándole una de ellas, que es, tal vez, ser enfermero. Aquellas personas que, tal vez, son, cuidan niños o, tal vez, también están cuidando adultos, ¿verdad? Ancianos. Todas las personas que estén interesadas, que tengan esa vocación en cuidar a una persona, que tengan el amor y la pasión por otras personas, definitivamente deberían entrar a estudiar enfermería. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una pausa. Ya sabe, si quiere volver a ver esta entrevista, lo puede hacer en nuestra página Noticias DC. Y si quiere ver el programa Enduro y en directo de su trabajo, lo puede hacer todavía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pausa. Ya volvemos con más. Este segmento llegó a ustedes gracias al Sistema Universitario Ana G. Méndez. Llame ahora mismo para más información al 800-854-8181. El Nissan Altima 2015. Excepto otro Altima. Para ganar un caso por dos millones de dólares por accidente laboral, requiere de una investigación exhaustiva. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que la compañía hizo que causó el accidente? Todos esos detalles son muy importantes para que un abogado esté preparado para luchar por su cliente. Varias áreas de construcción tienen riesgos grandes para los trabajadores. Tienen que manejar con cuidado, ya sea en una escalera, ya sea con concreto, agujeros, scaffolds. Yo soy Joseph Malouf. At Subway, we're seriously into veggies, which is why we prepare them fresh, in-store. Making your sandwich a one-of-a-kind creation. So come on in and get your veggie on Subway. En los supermercados Megama, compre dos galones de jugo Tampico y el tercero, lléveselo gratis. Consume Maller de 908 gramos, 279. Jarritos, caja de 24 unidades, 11.99. Filete de tilapia, libra, 2.99. Pepinos, tres por un dolarito. Galón de aceite más ola, 5.99. Libra de gallina india, 99. Y no lo olvide, compre dos galones de jugo Tampico. Esta es la intervención del tiempo número 724 en un año y en sus pantallas verán las condiciones de... Oh, sí, sí, yo los cuento, uno a uno, 64 grados en este momento, amigos, ya se los comentamos. El día de hoy, un día nublado acá en Washington, D.C., máximas de 79, estará fresco aún así para esta tarde o esta noche, mejor dicho, las mínimas de 63. Y lo que les había comentado, para mañana, sube un poco la temperatura durante el día, estará parcialmente soleado. No habrán tantas nubes como el día de hoy, pero ya en la noche, a eso de las 7 de la noche, comienza a formarse la nubosidad. Y las condiciones para un 30% de probabilidades de lluvias son perfectas. El miércoles vienen más lluvias. Véngase para acá, señor director, porque una de las cosas que más hemos disfrutado acá es poder brindar información acerca de cómo poder cuidar nuestra casa. ¿Qué importante que es eso? Y si usted todavía no le hace mucho al tema del medio ambiente, todavía se está acostumbrando a entender todo esto, nosotros hemos tratado de que usted lo dijera de una manera muy fácil. Sí. Y tú lo hiciste junto a Lucrecia Mayer. El National Environmental Education Foundation es una fundación, una organización sin fines de lucro que nos ha ayudado, ha estado aquí junto a Lucrecia Mayer, su vocera en español, a hacer una cantidad de segmentos y una cantidad de paquetes informativos, no solo para ustedes, sino para nosotros también. Para nosotros hemos aprendido bastante, yo he aprendido bastante junto a Lucrecia y también teniendo la oportunidad y también mandarle las gracias a esta organización tan importante que funciona aquí localmente. Ustedes, nosotros también tenemos la oportunidad y ustedes de nutrirse de información de estas organizaciones. Lucrecia Mayer nos tiene unas sorpresas que más adelante van a ver de qué se trata, pero mejor vamos a ver este especial que hemos preparado para ustedes. Feliz año, Lucrecia, gracias por venir, ¿cómo estás? Y comenzamos la semana con buen pie, calibrando la tierra. Hola, Lucrecia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Cada mañana desde hace un año nos despertamos con la necesidad de educar e informar a nuestra comunidad en todas las áreas necesarias y el cuidado de nuestro planeta y el medio ambiente es una de ellas. Hagamos una inspección del aire acondicionado, esta es la época perfecta, ya que está, el verano está por llegar. Están en la época que abundan los mosquitos y les encanta el agua estancada. Sí, justamente esta es la época perfecta, ¿verdad? Para los fuegos artificiales y demás, pero pueden tener un lado inesperado, ¿verdad? Enero es el mes del radón y este gas se produce en el suelo y sube a través de grietas en las paredes. Todos los lunes, Lucrecia Mayer, de la National Environmental Education Foundation, comparte con nosotros la conciencia de la importancia de calibrar la tierra. Sobre todo cuando hay clima muy frío, las tuberías se pueden reventar o si usted tiene un sistema de riego, revíselo, ¿verdad? Algo importante también es algo muy, muy, muy importante y sabían que ustedes en casa pueden hacer una diferencia para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Un impacto muy fuerte y, de hecho, si no es nuestra basura, aunque no sea de nosotros, levantémoslas. Y, de hecho, hay estudios que muestran que la mayoría de la basura se genera cuando estamos manejando. Y, de hecho, hay estudios que muestran que la mayoría de la basura se genera cuando estamos manejando. ¿Verdad? Mucho mejor, pero si va a comprar cosas desechables, que sean cosas que se puedan reciclar. ¿Usted puede hacer algo? Bueno, por cada 10 grados que baja la temperatura, baja una libra de presión en lo neumático. Mayo es el mes de concientización sobre el asma, ¿verdad? Entonces, el aire, por ejemplo, cuando viene el calor, es muy fácil que se forme el ozono. ¿Cómo podemos ver un partido de fútbol responsablemente? Sí se puede en eso. Y un día estábamos en la playa y vimos toda una cantidad de basura que estaba llegando del mar a la arena. Estábamos tratando de jugar y lo que había... Nuestro compromiso sigue y cada día nos sentimos más motivados para seguir haciendo de nuestro planeta un lugar en donde cada especie, cada humano y cada ser vivo puedan convivir en armonía para el disfrute de futuras generaciones. Gracias, Lucrecia. Gracias. Muchísimas gracias, Lucrecia. Qué bonita. La verdad que sí. Mira, Good Pumps nos da cuando vemos todo el recuento de lo que hemos logrado. En este año uno de los primeros años que van a ser de muchos, porque la verdad es que eso es lo que esperamos. Estamos cambiando las cosas acá y lo hacemos justamente para ustedes, como Silvana ha creado. En equipo hemos creado esta nueva frase que nos llena de motivación todos los días antes de irnos. Bueno, chicos, recuerden que todo esto lo hacemos por la comunidad. Exacto. Todos en coro. Pues vamos a una pausa con esta. Ya volvemos con más aquí. Casi se termina el programa, pero muy contentos en la semana de aniversario. Pausa. Cuando ella viene así caminando dentro de la oscuridad y la luz, le noto un reflejo blanco, un resplandor. Cuando ella viene así caminando dentro de la oscuridad y la luz, le noto un reflejo blanco, un reflejo blanco. Lo primero que se te viene a la mente es muerte. Es un milagro. Dios está abriendo puertas. Esperanza es una palabra que Sanyu la tiene. La mente es una palabra que Sanyu la tiene. No solo, no solo. Saludos el día de hoy. También quiero mandar un saludo hasta Baltimore, al restaurante Pisco, a todos mis amigos que estaban ayer. ¡Qué delicia! Ya más adelante les voy a comentar de esto. Toda esta semana, amigos, recuerden nuestra semana aniversario en vivo y directo. Mándenle los enlaces a su familia ya en Centroamérica, en Suramérica, porque vamos a estar en vivo y directo a través de www.noticiasdc.com. Que tengan un feliz día y una feliz semana. Así es. Hoy será un día espectacular. Lo decimos aquí en Buenos Días DC. Así que nos reencontramos mañana nuevamente. Ya saben, noticiasdc.com, en vivo y en directo. Estaremos streaming. ¡Ah! ¡Un año! ¡Un beso! Hasta mañana. ¡Ahora voy! ¡A seis de la mañana!